La historia completa de Half-Life 2 Episode 1 El videojuego empieza justo al terminar Half-Life 2 Gordon Freeman experimenta una visión que revive el momento en el que el reactor explota Cuando el tiempo se detiene, varios Vortigaunts rescatan a Alex Vance G-Man va a decir algo, pero es distraído y separado de Gordon por otro grupo de aliens Utilizando un escudo de energía Gordon despierta atrapado en unos escombros Doc lo ayuda a salir y se reúne con Alex Quien contacta a su padre y al Dr. Kleiner a través de un monitor El científico le informa que el núcleo de la Ciudadela está en riesgo de explosión Lo que causaría la destrucción de la ciudad Rápidamente reingresan en la Ciudadela para reactivar el mecanismo de estabilización Alex descubre que los Combine están tratando de usar la reacción para comunicarse con su mundo También hay un mensaje de Judith Mossman Quien le informa de un proyecto que ella y su equipo habían descubierto La transmisión es interrumpida por un ataque Combine Alex hace una copia para Ellie y el Dr. Kleiner Ambos protagonistas suben a un tren para escapar de la Ciudadela Que transportaba a Stalkers Alex se pone triste por los aterradores seres Y es interrumpida por un descarrilamiento de tren Lo que despierta a los Stalkers Pronto salen del tren para escapar por los subterráneos de Ciudad 17 Donde combatirían con fuerzas Combine infectadas por los Headcrafts Finalmente salen del subsuelo y observan la destrucción El Dr. Kleiner utiliza las pantallas que usó Wallace Brin para informar de una buena noticia La supresión implementada por los Combine que impedía la reproducción humana ya no existe Alex y Gordon se encuentran con Barney Codhoun y un grupo de otros sobrevivientes Que se preparan para llegar a la estación del tren y escapar de Ciudad 17 Los protagonistas viajan a través de un hospital para combatir contra los Combine Una vez reunidos con Barney en la estación Ambos protagonistas trabajan juntos para enviar a los ciudadanos a los trenes Mientras luchan con una redada Combine Después de vencer a un zancudo y los soldados de la alianza Gordon y Alex escapan en un tren Mientras salen de la ciudad el núcleo explota liberando grandes cargas de energía oscura Al parecer los Combine si consiguieron mandar la señal de auxilio a su mundo Destruyendo lo que queda de la ciudad y atrapando a los personajes en el proceso Esta es la historia completa de Half-Life 2 Episode 1 Si quieres ver la historia del episodio 2 no olvides dar like y seguirme en mis redes sociales Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Esto fue todo, muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima